Los pueblos que tienen recursos naturales son los pueblos más pobres. Y si vos salís a gritar, ¿qué te hacen? Te denuncian, te dicen que sos terrorista, violador de esto, de aquello y todo. Porque vos reclamas lo que realmente te pertenece. El gobierno hizo un abandono de personas acá, en salud, en educación, en trabajo, en todo. Desde que se fue a YPF hasta que recién nos prestaron atención de lo que estaba pasando acá. Fueron muy duras las de los de prisión acá, porque experimentaron un montón de armamento. Y cueste lo que cueste, vamos a seguir adelante. Porque ustedes están recreando una posibilidad laboral, lo que en el 2000 y más antes, en el 97, buscábamos. La lucha está entre todas las, toda la gente que vive acá de Moscone. Y nosotros no vamos a bajar los brazos mientras haya alguna cosa para pedir, hay que pedir para nuestros hijos. Porque la verdad que en la lucha hay que estar. No vamos a bajar los brazos.